Música Pues amigos, me resguardo Me levanto a las 4 y media Para salir de ahí a las 5 Y a las 5, 5, 5 20 estoy llegando Allí al Celis Oxxo Para meterme y descargarme A las 6, porque a las 6 la cita Está bueno el aire Son las 2 con 26 No, llega uno con super La del Buen tiempo O a mi que ya no me gusta El desmadre de la desvelada Aquí me doy la El placer y el gusto De pararme a las 8 de la noche a dormir Obvio No duermo yo a las 8, verdad De aquí que me baño Me alisto Cerno Todas las cosas Me dieron las 9 y 9 y media Y me puedo levantar a las 8 de la mañana Sin problema alguno Música Música Mira Gran Danés Se parece, ¿no? Música Esa no me decidía en cual carril Porque en este carril había una Sanjota Pasando el semáforo Pero estoy hablando hace 10, 15 años Creo que todavía Lo quitaron No, todavía sigue A ver, vamos a ver ahorita Música 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 Bueno, ¿qué hace ese pobre payasito? Música Y sigue todavía Esa alcantarilla No, ya Ya la arreglaron Pero sí está feo Aquí es Ojo de agua Creo No me acuerdo Creo que sí es Ojo de agua Aquí Y aquí sigue Refugio También ¿Qué? ¡Qué? Sí L Radio No, ya No, ya Ha creo que acá está el aflujo donde hacen las cajas no me acuerdo si el aflujo ahorita checamos aquí lado derecho están las cajas que van para estados unidos aquí es donde hacen los termos, cajas secas, todo ay para que se movieron las bueritas las niñas de tres guerras se vinieron para acá saludos a todas mis amigas de tres guerras saludos ay está grande y si ay 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 La ciudad de Guadalupe Bienvenidos a Tijuana Bueno ya estando aquí Puedes decir que ya estás en Tijuana Bienvenidos a Tijuana Bienvenidos a Tijuana Bienvenidos a Tijuana Bienvenidos a Tijuana